Hola Lourdes, hola Rebelusena, Juan Inés de Abbaje y Ramírez de Santillana, o Sor Juan Inés de la Cruz, nació en San Miguel Nepandla de México en 1648 y falleció en México en 1695. Fue religiosa, como se puede deducir del título anterior de Sor, y sobre todo una gran escritora del siglo de oro español. Además de poesía, escribió teatros, autos sacramentales y prosa, y su poesía se bate entre el estilo de Góngora y el denominado conceptismo de Quevedo. En su obra quiero destacar la llamada Carta Atenagórica, en el que critica un sermón de Antonio Vieira, un predicador jesuita. Pero lo curioso está en que lleva un prólogo firmado por una tal Sol Filotea, nombre bajo el que se esconde el del obispo de Puebla, Manuel Fernando de Santacruz, en el que se le dirige a Sor Juana para decirle que se dejara dedicarse a las humanas letras y en cambio atendiera más a las divinas. Esto hizo que Sor Juana escribiera la respuesta a Sor Filotea de la Cruz, en la que hace una defensa de su labor intelectual, y en la que reclamaba los derechos de la educación a la mujer. Argumenta que su vasto conocimiento sobre distintas áreas le permite discurrir en temas teológicos que no tienen por qué ser tratados únicamente por los varones. De sus poemas me quedo con los de tema amoroso, como este. De dente, sombra de mi bien esquivo, imagen del hechizo que más quiero, bella ilusión por quien alegre muero, dulce ficción por quien penosa vivo. Si al imán de tus gracias atractivo sirve mi pecho de obediente acero, ¿para qué me enamoras, lisonjero, si has de burlarme luego fugitivo? Mas belasonar no puedes, satisfecho, de que triunfa de mí tu tiranía, de aunque dejas burlado el lazo estrecho que tu forma fantástica ceñía. Poco importa burlar brazos y pecho si te labra presión mi fantasía.